Buenos días, bendiciones de parte de Dios. Hoy va a ser un momento en el cual te voy a dar una enseñanza. Una enseñanza que me dio el Padre Celestial. Una enseñanza que te va a ayudar para toda la vida si lo crees. Porque todo tiene que ver con la creencia. Y se trata de, te lo voy a plantear en una poca reflexión para que entienda la palabra. Y la mastique, te la voy a dar, la digiera fácil y la agresiva. Y se activa en tu vida y pueda manifestarse eso que Dios quiere que se manifieste en la vida de nosotros. Imaginémonos que yo, vamos a ponerme yo, que yo me saque la lotería. O sea, bueno, no puede ser la lotería, voy a jugar la lotería. Imaginemos que aparezca un familiar que yo no conozco. Y viene ese familiar y me deja una herencia. Yo estoy seguro que tengo familiares que yo no conozco. Que después que yo reciba esa herencia, imaginemos que eso pase. Van a aparecer. Esos familiares van a aparecer hasta debajo de la piedra. Que yo soy tu primo de fulano y tal. Que mi tía es fulana y tal. Y van a haber conexiones y una cosa. Para eso siempre aparece gente. Pero imaginémonos que yo me meto en un problema grandísimo. En el cual necesite la ayuda de todos mis familiares para salir de ese problema. Hablando económicamente. Yo estoy seguro que van a haber familiares que no me van a conocer. Que van a haber familiares. Me dice ese problema de él. Son muy pocas las personas que dicen presente en tus situaciones difíciles en la vida. Pero son muchas las personas que dicen presente en las bendiciones de tu vida. Pero hay algo interesante. Cuando se trata de la palabra de Dios. Que es buena noticia. Es todo lo contrario. Son muy pocos los familiares que vienen. Aceptan la palabra de Dios. Y yo me preguntaba. Dios y por qué sucede eso. Entonces en la palabra he encontrado una respuesta. Que quizás te ayude a entenderlo. Como me hizo entenderlo a mí. Hay una frase muy famosa que dice. Entonces por uno pescamos todo. Claro. En este momento la gente dice. Ah por entonces se está muriendo bueno y se está muriendo mal. Entonces por uno pagamos todo. Si por uno pagamos todo. Y eso está desde Génesis. Desde que Adán y Eva desobedecieron. Por las responsabilidades del hombre. Adán. Porque él era que se le había dado el mandato. Si Adán desobedeció. Por la desobediencia entró el pecado. Y entró la muerte. Quiero. Tú no quieras. Tú cargas con ese pecado por herencia. Tú por ese pecado. Vas a tener un final. No muy contento. Pero apareció uno. Un héroe. Que marcó la diferencia. Pero para que entendamos eso. Porque ni los mismos discípulos entendían eso. Lo que andaban con Jesús para arriba y para abajo. Y te lo voy a explicar en la palabra. Eso se encuentra en Juan 9. En Juan 9. Empieza. Que los discípulos. Ven a un ciego. Y cuando ven ese ciego. De nacimiento. Eso en Juan 9.2. Dicen. Raví. ¿Y quién pecó? ¿Su papá? ¿O él? Para que naciera ciego. Y Jesús les respondió. No es que pecó este. Ni sus padres. Sino para que la obra de Dios se manifieste. En él. Para que la obra de Dios se manifieste. En él. Y yo digo. Wow. La obra de Dios se manifieste en él. ¿Cuál es la obra de Dios se manifieste en él? Así como tú y yo heredamos. El pecado. Por uno. Que pecó. Tú y yo nacemos con eso. Te guste o no te guste. Eso es tu herencia. La familia que tú tienes. No te guste o no te guste tu familia. Así como es. Nacemos con el pecado. Eso viene con nosotros. Como ahí fue un tatuaje. De nacimiento. Como un antojo. Pero ¿qué pasa? En el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Nos llenamos de su espíritu. Cuando nos llenamos de su espíritu. Dice en Romanos 8.16. El espíritu mismo. Da justamente testimonio a nuestro espíritu. De que somos hijos de Dios. Ya cambia la herencia. Ya tú no eres hijo del pecado. Ya tú eres hijo de Dios. El único que dio la cara por ti. Que nunca pecó. Que recibió todo nuestro pecado. Fue a la cruz. Murió y resucitó. Pero ¿qué pasa? Y si hijos. Si somos hijos. También somos herederos. Herederos de Dios. Y coheredero con Cristo. Si es que padecemos justamente con él. Para que justamente con él. Seamos glorificados. Pues considero. Que las aflicciones del tiempo presente. No son comparables con la gloria venidera. Que ha de manifestarse en nosotros. Si es una buena noticia. Si es una bendición eterna. No debería aparecer más gente. Para recibir esta palabra. Si es buena noticia. Si te permite cambiar de herencia. Si te permite cambiar el rumbo de tu vida. Si tú sabes que va para el matadero. Y aquí tú vas para la bendición. Para la gloria eterna. Por Dios. ¿Dónde es que no hacemos clic? ¿Dónde es que no entendemos. Que nacimos con el pecado? ¿Quién pecó? Es la pregunta que hicieron los discípulos. Eso no importa. Jesús no le dijo. Ninguno de ellos pecaron. Esto se hizo para que el Hijo de Dios se manifieste. Y el Hijo de Dios se quiere manifestar. En tu vida. Para que tú tengas la bendición eterna. Si es verdad. Por uno pagamos todo. Pero también es una verdad. Que por uno nos salvamos todo. Hay una decisión que hay que tomar en esta tierra. Y tú te enteraste. Tú supiste. Que naciste con el pecado. Pero también te está enterando. De que con Jesús. Te convierte heredero. Coheredero. Y pasa a otra herencia. Esa es la palabra que tiene Dios para ti. Creo que es una palabra clara, sencilla y precisa. Espero que lo entiendas. Porque si lo entiendes. Y lo vas a tu corazón. Y confiesa con tu boca. Y lo crees en tu corazón. Que Jesús murió por ti. Y resucitó. Tendrás vida eterna. Así de sencillo. No lo compliques. No lo enredes. No te metes en religión. No te metes en vainas raras. Es así de sencilla la palabra. Si lo crees. Lo recibes. Lo confiesas. Vas a cambiar tu destino final. Muchas bendiciones. Pa'lante hermano.